Bueno, señoras y señores, estamos en vivo, estamos grabando a través de Transición TV. Estos son los muchachos del dealer, pero tengo algo que decirle antes. Usted que disfruta de este contenido, yo espero que lo comparta, le dé like, se suscriba al canal. Y a ti que me estás viendo y a ti que nos estás viendo y quizás no estás disfrutando de este contenido, también dale like, también suscríbete. Y a las otras personas que están creando contenido, sean originales. Si usted vende, usted tiene su marca, usted tiene su empresa, en la industria que sea que usted esté, sea original, sea usted mismo, sea genuino. Cuando nadie lo esté viendo, lo que usted hace, cuando nadie lo esté viendo, eso es lo que vale. Cuando nadie te está mirando. Porque cuando todo el mundo te está viendo, así es un mamey. Y aprovechar la opinión pública. Así que haga algo original, sea genuino y disfrúte de la vida. Los muchachos del dealer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presentar a nuestros invitados de lujo. Nada más y nada menos tenemos que comenzar con el número uno. El más lindo. El más fiel. El más leal. Bello. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tengo que ponerte musiquita. Saludos, saludos. Sí, el intro tiene que ponerme. Bello, la gente por el chat nos estuvo comentando. Voy a tener que interrumpir aquí tu pauta. Papi, que estás volado. No, ¿cómo va a ser? Papi, me estaban diciendo que tú estabas, ah, este, bueno, Puerto Riquito. Papi, te presenté y tú estabas así. Bueno, Puerto Riquito. Acuérdate. Estamos aquí. Oye, no, pero acuérdate que ese es el flow. Y así, pero es que tú estabas ahí, que así, mirándote en la cámara. Si no, porque hay que estar en un casa de poncha, me. Y si tengo un moquito por aquí, por acá. O sea, tiene que estar uno pendiente de los mínimos detalles. Tú no eres pitcher, tú eres un lanzador. Sí, sí, yo soy pitcher, lanzador. Hablando de eso, jugaste este fin de semana, ¿estás? Sí, fue bien, fue bien. Un aplauso para el Bello, que está en el baseball romano. So, Puerto Rico, papi. Estamos a ti. De ser agente libre, pues, me dieron la oportunidad nuevamente. ¿Con quién estás jugando ahora? ¿Estás jugando con? Loíza. Con Loíza. Con loíza. Y eres lanzador, ¿no? Sí, relevista. Relevista. Porque realmente puedo intentar ser starter, pero o sea, que las piezas ya no vienen. ¿O cómo así? ¿Te dolía el codo? No, 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 no. Pero hay que cuidarle ese brazo, eso no lo puedo pedir por ahí hoy. Pues, brother, qué bueno. ¿Cómo te fue este fin de semana? Vimos parles fotos en las redes por ahí publicando, te veías. O sea, te veías cabrón de bien. Ahora, fichaste bien. Fichaste bien. Sí, sí, diré bien. Bueno, me dieron un bastagazo, casi me la sacan, pero lo importante es que eso no cuenta. Ok. Pero por poco no cuentan, so, fue out. Para los fanáticos que nos están viendo, quizá no saben de béisbol, dicen, ah, se fue gol. No, este, bastagazo. ¿Qué? Honrón, un honrón. Sí, me la sacaron del parque. Me la sacaron del parque. Pero de foul. O sea, no valió. Y después, ¿qué pasó con el tipo? Lo sacaste de out. Claro, un fly. ¿No te hicieron carrera o lo hiciste bien? Tire, tire, tire bien. Ajá, el bellito, bellito. Queremos ir para allá un día a ver el tegante. Claro que sí. Ya empieza la temporada en febrero. Lo tenemos listo, lo tenemos listo. Esa voz que escuchan por ahí de fondo es nada más y nada menos que el Wosky. Dime algo, Wosky, verás, de la pauta de Wosky, verás, no me la dejen, aguantas, ahí está. ¿Cómo hay? Wosky te monta. ¿Cómo hay? Wosky, ¿qué está pasando, Gantel? Estamos activos, estamos activos aquí una vez más, segunda vez. ¿Cómo estuvo? Hay que seguir instruyendo, seguir trabajando y seguir dándole al público lo que necesita, que hay información, información y más información para que pasen por otro dealer con la mayor información posible y para poder hacer el mejor negocio. ¿Y esta semana cómo te ha ido? Yo sé que tú también haces otras cosas fuera del dealer. Sí, yo hago un montón de cosas, pero entre ellas, pues, lo que es el negocio creado entre yo y mi esposa y mi familia, que son los dulces de Allen, es un negocio que, pues, espero poder entregarle las manos a mi hijo, pues, cuando tenga su edad. Perdona que te interrumpa, ¿de qué se trata el negocio de los dulces de Allen? ¿Tú lo lo has visto de una vez? Ah, de vending machines, son máquinas de dulces, es vendedora, ¿verdad? Que se ponen a diferentes sitios y sigue, pues, un negocio que lo cree, obviamente, para mí y espero poder, ¿verdad? Dentro de cuando él tenga su edad, pues, poder pasárselo a mi hijo y, pues, que él tenga su base ya hecha. Durísimo. Eso, eso está bien. Eso es tu hobby también. ¿A ti te apasiona eso, verdad? Sí, eso y lo que son las tenis, lo que es la ropa, eso. El que me conoce sabe que eso es lo que es. Wocky, te vamos a dar la oportunidad ahora de que digas unas palabras. Los tres decían, diálogo, papi, ese compañero nuevo. La otra vez le preguntamos, Wocky, ¿cómo cuántos pares de tenis tú tienes? Y Wocky dijo, bueno, este, me da para ponerme uno diario sin repetir. ¡Y a diablo! Más de 365, padre. No, pero yo te diré que son, qué sé yo, entre 280, 300. Ah, ya le bajó, se puso humilde. Pero, pero eres fanático de los tenis. Me encanta, hermano, desde, yo te diré como de los 12 años, más o menos. So, tú también, ahora hay una tendencia en esto de comprar, revender tenis. ¿Estás en la vuelta también? Como que has estado ahí, o vendes tus tenis, o cómo es la vuelta, o simplemente los coleccionas para ti. No, básicamente, no, nunca me he dado con, una que otra vez, que uno tiene la oportunidad de hacerlo, pero nunca me he dedicado a vender tenis per se. Yo, básicamente, vendo más ropa, lo que es revender la marca Supreme y eso, pero no, no, no. Con tenis no he revendido, todas las que he comprado son para mí. Por ahora, por ahora no. Pero no lo descarta, porque sé que eres un fiebre de la ropa. Me encantaría en algún momento tener mi tienda, así no vende un par, pero me encantaría tener mi tienda de ropa, no sé. Eso va, papi, eso va, declara lo que eso va, obligado. Sí. Óyeme, eh, nada, esta semana ha sido intensa. Oye, por ahí, todavía falta, estamos a 30. ¿Cuánto estamos hoy? ¿A 30? ¿O a 29? ¿29? Estamos a 29. Bueno, estamos grabando día 29, pero por ahí viene el mes del amor. Ah, ja, 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 ¿por qué ponen esa cara de punk? Eso me es bonito. Sí, por el que gastar. El mes de bello, este es el mes de bello. ¿Qué gasto? En el día de hoy es un programa bien especial, porque tenemos público también. O sea, no lo van a ver el público en las cámaras, pero hay público en el estudio. Este, el día de San Val... Ia. Me anunció una pagada. No, no me veas, no, no me pide. Este, pero hay que gastar en San Valentín. Sí. No, hombre, no, claro que no. Uno gasta más en Navidad. Yo tengo 40 pesos de bolsillo, es lo que hay. Sí. Yo estoy roto, roto. Yo estoy, yo estoy pesado de los bolsillos. Roto. Roto, roto. Onda. Me hace falta pantalones, bosses, pantalones finos. No, pero hay que tener un detalle obligado. Sí, no, el detalle siempre va. Yo digo que no, pero siempre... No, y más el bello que estoy inaugurando. De eso a lo que no. ¿Qué, qué, qué, qué? Y atrévate a decir lo contrario, Gante. No, no, pero el bello no escatrima. Pero no me gusta, me gusta lo que está sucediendo en mi vida. Wow. Estoy bien enamorado. Pero tú no miras a la cámara. Baby, si me estás escuchando. Está bien enamorado. Estoy enamorado. Guau, mi líder. No, ya, estás ganando. Eso es todo ahora para la promo, para que sepa. En serio. Está duro, está duro. Va a ganar un montón de puntos ahí. No, 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 pero este... Hay que... O sea, el amor viene por ahí. Tenemos un programa especial. Tenemos sorpresas, invitados que todavía no los han visto prontamente. Creo que para el próximo programa. Pero ya confirmados que vienen para acá. Ya están confirmados. Eso es así. Vienen invitados sorpresas. Así que en el mes del amor vamos a tener sorpresas aquí. Vamos a tener unos debates. Vamos a hablar de unos temas que no necesariamente es de carro. Ahora, hoy vamos a hablar de carro. Espérate, déjame, Leandre. Tienes que avisarme, Gallo. Papi, Gallo, estás desenfocado. Te poncho y... Pásame el abridor. Porque diría algo ahí. Estás desenfocado, estás desenfocado. Ya, es verdad. Bueno, es que si no esto no fuera a lo mucho que sea el dealer. Oye, en el día de hoy sí vamos a hablar de carros como es de costumbre. Queremos darle las gracias a la gente de Progresa Boriquén. Son los más duros creando logos, artes gráficos, artes para tu negocio. La gente de Bello Clothing. Viene por ahí también algo que tienes que retomar. Viene por ahí. Ok, déjame volver a mover esto para acá. Ok, bien. Gracias. Y la gente de los dulces de Allen. Esas son cosas que estamos declarando que van a ocurrir. Y ya les estamos agradeciendo a ellos por compartir con nosotros aquí. Estaba leyendo sobre... Sabemos que la gente está un poquito más educada con el crédito. Y la gente tiene su aplicación y monetarían el crédito. Pero pensamos que es todo el mundo. Actualmente, la mayoría de las personas en Puerto Rico tienen el crédito afectado. Y antes de entrar, me baso en que estadísticamente las personas... Se dice que luego de la pandemia, con la inflación, han tenido que parar sus gastos normales de siempre, han tenido que empezar a usar las tarjetas de crédito también. Porque ya los chavitos del ingreso, que está igual, pero todo más caro, no le da. Entonces, están usando sus tarjetas de crédito para hacer sus compras. El crédito de la mayoría de las personas en Puerto Rico hoy en día, ¿está afectado? ¿Quién quiere empezar? Woky de Monta. Pues mira, realmente no es... Bueno, en parte sí y en parte pues no. Me explico. Un crédito, lo que se le podría llamar un crédito excelente en un pasado, hace tres años atrás o cuatro años atrás, basado en la tabla, pues ya no es un crédito excelente. Una persona de 7.20, una persona de 7.40, pues antes era considerado una persona con crédito excelente. Ya no. Ahora es considerado un crédito excelente de 7.80+. Cuando mencionas las tablas, es porque hay unos márgenes para medir qué es buen crédito, qué es crédito excelente, qué es Special Finance. Claro, que es lo que utiliza la tabla que utiliza el banco para poder otorgarte lo que es la tasa de interés. Que, por cierto, subió hace poco la tasa de interés. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas tienen que ver y tienen que ser evaluadas cuando tú vas a comprar un carro, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes un cliente, porque no significa que no vas a poder comprar porque el crédito está afectado. No, lo que pasa es que la tasa de interés va a ser diferente a la que estábamos acostumbrados a tener. Por ejemplo, una persona que tenía 7.20, 7.40 de Escobar podía disfrutar de un porcento de financiamiento mucho más bajo de lo que estamos presentando hoy día. Y por eso la gente también, pues, tenemos que soltar a las personas que traten de que cada vez que den su crédito, o cuando vayan a dar su crédito, sea cuando ya vaya a ser su compra real. Exacto. En ejemplo, vemos muchas personas que no les importa dar, mira, tira el crédito ahí a ver qué pasa. Ya sea con nosotros, ya sea con una tarjeta de crédito, ya sea por una tienda por departamento, lo que sea. O sea, tira el crédito ahí a ver qué pasa. Todas esas indagaciones te restan. Todas esas indagaciones en un history en el banco, no te ven como una persona prudente porque van a decir, Blanche, este, olvídate, no sabe cómo jugar con su crédito y eso te afecta. Al final del día, pues, terminas tú afectado. Sí. Bello que tú haces como que para preparar un cliente que tú ya sabes que quizás tiene el crédito afectado. ¿Cómo tú lo preparas? Porque no significa que no puede comprar. He tenido distintos panoramas. Ahora, si en base a lo que él me está diciendo, entiendo que esté un poquito afectado, yo nunca le cierro las puertas a nadie porque yo no soy banco. Exacto. He tenido casos en los cuales los he podido montar y he tenido casos en los cuales no he podido montar. Ahora, hay un factor, ya que estamos tocando el crédito, hay un factor bien importante porque a la hora de que quiero pagar tanto, pues, eso no es así. En base al crédito que tú tengas, es un plus para poder pagar. Te explico. En base al crédito, esta va de la mano de lo que sería la tasa de interés para poder llegar a un buen pago. Ahora, también va de la mano si cualificas para un seguro aparte. ¿Por qué seguro aparte? No todo el mundo cualifica. Si cualifica en esos tres pasos, pues, ya tenemos un factor para llegar a un pago cómodo. O sea, son muchas cosas. Entonces, una persona que tiene crédito afectado no puede exigir pago. Como una persona que tiene crédito quizás un poquito afectado se puede preparar para tener un pago bajito. Es que no tan solo el crédito afectado. Los que tienen crédito tampoco pueden exigir porque es que no somos bancos. Porque mira esto. Tú tienes el crédito excelente, pero acuérdate que se están dejando llevar por lo que era antes el crédito. Ya todo ha subido. Quieren un pago de 200, teniendo 800. Como quiera, tienes que cualificar para todas esas cosas. Y bien importante, el pronto que tú brindes. Que esos son muchos factores. Al final hay que prepararse para... Que no tan solo los créditos afectados se tienen que preparar. ¿Cómo una persona se prepara para comprar un carro? Tenga el crédito... Porque eso es como... Nos encontramos con esa sorpresa. Quizás la persona dice, yo tengo 6.80. Papi, yo estoy ready. Yo tengo buen crédito. Pues ya las cosas cambiaron. 6.80 ya no es lo que era antes. ¿Cómo se prepara una persona con un crédito 6.80? ¿Qué es eso? Average, ahora mismo. Eso es un por ciento average, ahora mismo. ¿Cómo se prepara una persona para comprar un carro que tiene un por ciento average? Pues tú tienes un por ciento average. Ya tú constas y sabes que tú tienes un crédito que no está malo, pero tampoco está excelente. Pues tú te preparas matemáticamente hablando porque tú tienes que saber tu realidad de lo que realmente te vas a presentar. ¿Cómo te preparas? Fácil, es sencillo. Y discúlpame, Wosky, bien importante también de lo que estás hablando. La unidad que tú quieres. Por eso, ahí es a donde voy. ¿Cómo tú te preparas? Pues tú te preparas antes de ir al dealer. Yo no te tengo que decir que lo más favorable es que tengas algo de pronto. Porque el por ciento de financiamiento no va a ser el más agradable porque tu score, ya tú sabes que no está excelente. Pues tú te preparas con un buen pronto. ¿Verdad? Para los que piensan que el pronto es para el vendedor. Ojalá pasara eso, pero no, no es para nosotros. Tú lo vas a ver deducido en lo que es tu factura. Te preparas con un buen pronto. Y entonces vas escogiendo una unidad que basado en su precio, pues hagas un cálculo, ¿verdad? Para una mensualidad real. Sabiendo que tienes 680 score, que no tienes un buen crédito y vas a tener un porciento de financiamiento alto, no vas a ir preparado para el dealer con un buen pronto y pensando que vas a pagar 300 dólares en una buba de 30 mil, 40 mil dólares. Matemática básica. No, matemática básica. Definitivamente. Y muchas veces, ok, no es solamente el crédito, o sea, la puntuación. Porque a veces tiene el crédito un poquito afectado o lo tiene excelente, que no es lo mismo excelente de antes de hoy, pero ¿cómo se afectó ese crédito? Porque no es lo mismo que... Malas decisiones. Ajá. Siempre son malas decisiones, pero todo depende porque no es lo mismo tirar dos carros a pérdida que los préstamos estudiantiles quizás llegaron y te cobraron tres meses y no te diste cuenta. Y no es solamente entregar un carro. La gente está... Ok, hay uno de los errores bien comunes que vemos constantemente, es que la gente me dice, no, Oscar, es que yo entregué el carro voluntariamente. Es una entrega. No importa si el banco te lo quitó o si tú lo entregaste porque bien bonito lo lavaste y se lo llevaste ahí al banco. Desafortunadamente es una entrega voluntaria. Si te atrasaste en el pago más de una vez, eso en el crédito te va a salir y te va a costar el trabajo cuando vayas a comprar una nueva unidad. O sea, si te excediste, cobras una cantidad de dinero mensual y desafortunadamente te sacaste tarjeta de crédito, tienes un carro, tienes un apartamento. Cuando llenas tu línea de crédito, pues sabes que también te va a afectar. Y todo eso es basado en lo mismo que decimos. Mira, ahora mismo, hace poco tuvimos la oportunidad de ver cómo el crédito en algún momento, perdón, el interés estuvo en algún momento como nunca antes en la historia. ¿Verdad? Hace un par de años atrás estaba de que 4.5, 3, hasta el 1% te daban en perfecto. Llegamos a ver tasas de interés bien bajas y pues desafortunadamente yo creo que nos acostumbramos a ellas y cuando subieron de repente pues fue bien fuerte el ver, hasta para nosotros mismos como vendedores, porque nosotros estamos acostumbrados. La gente piensa que nosotros queremos vender el carro y que dan un interés bien alto, pero eso no es trabajo de nosotros. Eso es parte del banco, que es el que te está comprando la unidad, básicamente. Este, nos escriben por el chat un detalle que lo encuentro interesante. Hay veces que un cliente quizás tiene la puntuación baja, pero paga bien. ¿Cómo pasa eso y por qué? Pues tiene una empírica bajita, pero paga bien. Bueno, a lo mejor pudo haber sido algunos atrasos en algún momento o errores que todo el mundo comete, porque yo soy vendedor y he estado en los zapatos de los clientes. ¿Has tenido clientes así? Claro. A veces también puede ser la capacidad de pago, ¿verdad? La capacidad de pago. Además, tienes crédito bien comprometido y eso a veces, si tú maximizas una tarjeta. Lo que te dijo ahorita, la parte esa de los excesos de indagaciones, eso te influye mucho. Son puntos que te estás restando inconscientemente, pero te los estás restando. También sí estás pagando bien, pero si la tarjeta es de 3 mil dólares y tú la tienes en 2 mil 500 dólares, eso te va a restar puntos. Exactamente, ahí vamos. Vamos, es bien importante las personas cuando vayan a solicitar cualquier tipo de cosa que tenga que ver con el crédito. Instruyete primero qué daño te hace en el crédito, qué tengo que hacer para que no se me afecte. Ah, sí, voy a pagar bien, fantástico, pero cómo debo pagar, qué día puedo pagar, hasta dónde puedo llegar, porque que la tarjeta sea de 3 mil no significa que tú... Repara 3 mil, exacto. No, porque te va a perjudicar y todas esas cosas, yo te diría que un porciento bien alto de Puerto Rico tiene el crédito afectado por la desinformación que hay para poder tener ese crédito bien. Literalmente es educación y a veces vemos personas que dicen, yo tenía crédito, pero no, yo no quiero nada de eso y dejan de jugar el juego del crédito y eso vuelve y reinicia y vuelve a estar como si fuera un first time buyer. Entonces, al final el crédito, usted tiene que utilizarlo, el crédito hay que usarlo, el crédito hay que saber utilizarlo y saber cómo funciona. No es una ciencia, no es ciencia cohete y quizás si a usted tomó malas decisiones, porque siempre el crédito se afecta por malas decisiones o desinformación, como dice Wosky, pero tiene solución. Hay miles de maneras de cómo hacerlo. Si hay algo que se puede resolver, es un problema financiero. Señores, es bien importante que ustedes entiendan que la última la paga el diablo, eso no existe. Eso cuesta caro. Eso no existe. La responsabilidad, la responsabilidad de esa deuda es tuya y tú tienes que aguantarte con eso hasta que esa deuda no exista. Exacto. No, no podemos. Ah, me están cobrando 30 dólares. Esa gente son unos pillos. No la voy a pagar, que se joda. No, así no funciona. Si hay que hacer su diligencia. Haga su diligencia. Tienes que hacer su diligencia, terminar esa deuda y no le vuelvas a coger más nada, pero salda y no tengas esa deuda. Mira, un dato curioso, hace dos días atrás yo estuve teniendo una clienta y la clienta tiene una pérdida, ¿verdad? Una entrega o tiene una cuenta tirada en pérdida de 45 dólares. ¿Hace cuánto? Hace dos años. 45 dólares. El crédito le está esbaratando eso. Básicamente, te suicidaste un crédito por 45 dólares porque no te dio la gana de pagarle porque tú entiendes que es algo personal. No, no es nada personal. Es una entidad que quiere su dinero y tienes que pagarle los 45 dólares. Mira, sáldale eso. Esos 45 dólares, ¿sabes qué? Se te van a multiplicar en un pago. Cuando vayas a comprar tu carro nuevo, que fue lo que pasó, porque en vez de tener un crédito bueno, pues esa cuenta en pérdida le restó un montón de puntuación y ahora el porciento de interés que le toca es bien alto. Terminaste pagándolo tú como siete veces y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta. Así mismo. Y lo mismo con el celular también. Esos celulares que a veces usted tira. El celular te daña el crédito, pero no hace crédito, pero te lo daña si usted no lo paga. Así que no es solamente pagar y pagar bien. Ahora mismo hemos podido ver que las personas... Antes de que nos vayamos del tema, Luis. Y es bien importante que las personas, todas las personas que saquen tarjetas de crédito, por favor, el 30% de utilidad. Exactamente. No más de ahí. O para abajo, exacto. Si tienes 10 mil, hasta 3 mil dólares. Si tienes 15, así sucesivamente. 3 mil, el 30% de utilidad. Para que tengas ese crédito bien, cojanle seriedad a eso. Es bien importante, ya sea para comprar un carro, ya sea para comprar tu hogar, tu primera compra. Ahora, es bien importante que la gente le coja seriedad y le coja seriedad al tema referente a eso, porque es bien importante. No, definitivo. Mantenerlas por debajo del 30% es lo que te va a mantener en el juego, porque no es que dejes de usar la tarjeta de crédito, porque es dinero que tienes disponible, pero no gastes lo que no tienes de verdad en el banco. Porque yo creo que si caes en ese gancho, perdiste. También hay muchas tarjetas de crédito. Yo creo que este tema debería, para la próxima, y me lo escribieron por el chat también. Para la próxima vamos a traer un experto en, bueno, yo tengo un compañero que vino, pero estaba solo. Lo quiero traer con ustedes. O alguien del banco que nos hable de la tasa de interés. Vamos a ir construyendo cositas. Déjanos el comentario, escríbenos, preguntas, dudas, temas que tú sugieres. Todo eso lo vamos a recibir. Pero esa parte es bien importante, bien importante. El crédito hay que utilizarlo y las tarjetas de crédito hay que utilizarlas sabiamente. No todas son beneficiosas para usted. Tratar de buscar las que pueden, ¿verdad? Quizás tener cero pago de interés por 18 meses. Y usted pueda jugar y beneficiarse porque hay que jugar el juego del crédito. Y lo traemos a colación en este podcast porque nos topamos con que más del 90% de las personas que nosotros atendemos, muchas de las personas tienen esa situación. Tienen esa situación de las tarjetas de crédito, de tarjetas, ¿verdad? De diferentes, de diferentes, ¿verdad? Tiendas, marcas. Es bien importante que nosotros podamos traer esa información a ustedes para que ustedes estén mejor informados, sepan hacer las cosas y cuando vengan a las manos de nosotros, nosotros poder atenderlos de mejor manera. Estamos gozando. Yo te digo una cosa. Real, 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 real. A veces el crédito, las personas con el crédito afectado ni siquiera lo saben. Ellos se lo imaginan porque saben que no han pagado bien. Pero yo creo que ya hay demasiadas herramientas para que eso esté ocurriendo. Yo creo que ahí alguien, bueno, a alguien dentro de la estructura le conviene que las personas estén desinformadas y se les afecte el crédito. Claro, claro. Pero yo creo que hoy en día es cuando más herramientas disponibles tiene cada persona para monitorear su crédito, para simplemente conocerlo. Usted no sabe nada. Búsquelo en Google. Busque información y oriéntese. Porque yo creo que todos tenemos que saber sobre crédito. Esto lo deberían enseñar en la escuela. Es cogerle seriedad al tema. Que lo tomen como la vida propia. Es cogerlo por esa obligación de que tienes que pagar tus deudas, de que me voy a quedar pelado. Pues quédate pelado. Pero paga todo porque en un futuro lo vas a agradecer y vas a decir, wow, me sacrifiqué, pagué todo, tengo todo al día, pero tengo el escobal perfecto para comprarme mi casa, para comprar un buen carro y hacer un buen negocio donde quiera que me parezca. Esa es la vida del pobre. Al final, lo dijimos en el último programa. Y al final, gozar de un buen crédito o gozar de los beneficios de tener buen crédito, parece que es porque sí, pero hay unos sacrificios. Y usted se esfuerza por eso. Y eso muestra mucho del nivel de responsabilidad y compromiso que usted tiene. No significa que tener el crédito malo es la muerte, porque se puede solucionar. Pero una persona que tiene el crédito bien, no necesariamente... O sea, ha tomado decisiones difíciles para poder tener el crédito bien. Así que no es pan de... ¿Cómo es? Pan de piquito es. No es pan de piquito. Pan de piquito. Familia, esto ha sido todo por esta noche. Cuéntenme algo para cerrar. Quiero que me promocionen algo de lo que están haciendo. Yo sé que ustedes todos tienen negocios y proyectos independientes. Bello, ¿qué es la que hay con la línea de ropa? ¿Qué es lo próximo? Te estamos pullando porque este pana tiene un talento bien exagerado con el diseño de ropa. Y se está comiendo la mierda, así que aquí te vamos a presionar todos los días. Hasta que salga algo. Hasta que salga... Sí, no, está bien. Realmente siempre me ha gustado, pues... Y hay un par de piezas afuera, ¿no? Sí, hay un par de piezas, pero como todo, somos seres humanos. A veces nos enfocamos en algunas cosas que, pues, a lo mejor se tiende a tirar al lado, pero no al lado. Ya empezamos, ya está creado y hay personas que saben de la marca. Qué igual la risa. Es que me está escribiendo una compañera, una presentadora sorpresa que viene la semana que viene. Viene para acá a ver el estudio primero y me escribió algo que me da risa. Dice que viene con un esquema. Pues esto. Se vería cómico. Pero sí, este... Gracias a ustedes que me están metiendo presión. También mi pareja también me ha metido presión. Y no es que no quiera. Es que, pues, para ese entonces no tenía el dinero para poder invertir como yo quiero. Ahora, de que se va a hacer, se va a hacer. Muy pronto voy a sacar una camisita, unos pantalones y una gorra. Papi, claro que sí. De ser completo. Y queremos verlo y queremos apoyarlo. Porque es que en verdad al final... Lo voy a decir aquí en público. A los que estén aquí, les voy a poner una camisita. ¿Qué se lo dice al público? Una camisita para que estén vestidos de Bello's Clothing. El podcast estaría duro todo el mundo vestido de Bello's Clothing. De gluten free. Bello's Clothing. Sí, papi, queremos, queremos. O sea, sea gorra, camisa, lo que traiga. Queremos usarlo y queremos bautarlo. Obligado. Tenemos al Wosky. Wosky, ¿cómo tú te has sentido? Wosky lleva dos programas, pero parece que lleva seis años en esta vuelta. Te ves como pez en el agua, Gantel. No, no, no. Sí, papi, vamos a vernos. Realmente me gusta, me gusta poder... Poder llevar el conocimiento, ¿verdad? Que el poco conocimiento que tengo, pues poder brindarlo y que alguien pueda adquirirlo y poder ejecutarlo. Sabemos que esto es para algo, pero ¿cómo te has sentido? Se siente súper. Este es el segundo programa, pero ¿cómo has seguido la vuelta? Realmente se siente súper. Es gratificante poder compartir otras cosas con mis compañeros fuera de lo que es el dealer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? He faltado una de nuevo. Nosotros siempre traemos unos refresquitos. ¿Qué más me gusta? ¿Qué? Siempre traemos refrescos para... Bello, tú y yo somos los únicos que bebemos refrescos aquí. Yo no bebo refrescos. Y te lo estás bebiendo bien rápido. ¿Por qué te bebes tantos refrescos corridos? Yo no bebo refrescos, papi. ¿Ah, tú no bebes refrescos? Yo tengo mi jugo, yo lo sé. Yo tengo mi jugo aquí. No puedo. Este, Bello, estás chuleteado. Te bebiste los refrescos bien rápido. Estás ponchado en la cámara. Por si acaso... Dale suave, Gantel, que en verdad esto es para picar, no para jaltarse. Gantel, 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 Gantel. Este, los dulces de Allen. Pauta, pauta todo. Gantel, 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 Gantel. Los dulces de Allen. Pues mira, los dulces de Allen, pues... Nos pusimos una meta este año de que vamos a encontrar aproximadamente unas 5 o 8 localidades este año. Esperemos en día poder lograrlo. Claro que sí. Este, pues nada. Eso es un sueño que siempre tuve desde bien joven. A lo mejor, ¿verdad? Para otro es algo bien pequeño. Para mí es algo bien grande. Es algo que es mío. y lo salvaguardó bien brutal así que nada espero con el favor le dio este año poder llevarlo a otro nivel seguir en el dealer dándole duro y seguir comprando tenis las pequeñas victorias hay que celebrarlas brother aunque parezcan pequeñas para ti yo estoy seguro que tú inspiras a mucha gente gente que ni no sabría decirte pero espero que sí claro que sí y eso diablo diablo vas a seguir bello caballo yo quiero jugar para el equipo pero tú eres el que juega en tu propia contra te encanta poncharlo y el pana está él lo taimea lo taimea espera un momento ok dale dale no te estoy ponchando te lo prometo que no te voy a poner voy para allá voy para allá este hay que celebrar las pequeñas victorias también y esta gente aquí en este podcast siempre hay gente que yo personalmente admiro y entiendo que las cosas positivas las cosas diferentes en este país porque puerto rico está lleno de cosas negativas es bien fácil hacerlo mal es bien fácil hacerlo mal en este país mira este y hay que difundir esto brother porque la gente le gusta imitar inconscientemente la gente va a repetir para adelante pues que repitan que vean algo bueno brother y no sé nosotros no somos perfectos pero yo creo que lo estamos tratando de hacer lo mejor posible es lo que vale la pena bien lejos de serlo pero yo voy a mí mi familia va a mí mi hogar va a mí así que eso es lo más que vale eso es lo más que vale familia algo que quieran decir para irnos ya este el público el público quiere hablar que dice el público el público usted durmió aquí en el público él no quiere hablar pero yo lo voy a mencionar directamente desde la calma lo puedo decir lo poncho directamente desde autocentro no no autocentro donde fue que tú viniste ya 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 eso va a picado bueno eso no pasó señoras y señores la hemos pasado bien en este programa de verdad que hemos disfrutado a granel hemos disfrutado de dónde saliste de dónde saliste vine de autocentro pero pa qué olvídate de eso no repitan mal ese nombre ok volvemos este de verdad que hermano o sea salimos de alguna no te voy a decir de Guatamea las vibras negativas las podemos no papi aquí no hay espacio para vibras negativas esto es para pasarla bien este saludos a John Pastrana ahí en el 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 a ti no él no firmó el release lo ponchamos ponchalo de lejito de lejito familia este la pasamos bien de verdad que yo siempre la paso bien aquí me siento como en la casa vamos a mandar un saludo a todos los que tú quieras vamos a mandar un saludo a toda mi familia allá en Orlando Florida en Devenport pagate que en el podcast tan duro ay es que saludos a la gente de Orlando papi que nos están viendo saludos mami te amo abuela no 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 abuela tiene 96 si llegó llegó el invitado llegó el invitado especial que vas a cortar no deja que el invitado especial pero no quiere dar cara no quiere dar cara pero puede dar voz a lo mejor está en el puertón dile dile flow yo chibi viene por ahí dile que es 008 y el botón del centro no importa estamos aquí tú sabes que esto aquí está fumando papi pero walkie es un delincuente esto lo podemos poner para que este micrófono que ellos hablen ahí sin dar cara no sé me gusta hablar mucho pero no te veo hablando estás bien asustado no sé están trayendo unos temas que realmente no me gusta decir cosas a lo loco ahora es que este podcast se va a poner bueno con cojones y que es lo que te gusta papi me gusta hablar jodiendas de qué dime jocosos vamos a poner ejemplo sí del crédito pero ustedes están profundizando cosas que realmente walkie walkie pues tiene mucho más conocimiento porque él lleva mucho tiempo en esta industria y no tan solo porque lleva mucho tiempo es que cabrón pero tú eres súper exitoso cabrón ahora mismo el negocio está cambiando sí full negocio es él el negocio nos cambió en la cara caballo hay una realidad el cliente cambió una realidad y tú lo estás viendo más que nadie tu palabra es importante créeme porque al final tú eres un vendedor y el valor tuyo es traer a la gente para el dealer y eso te sale cabronamente bien no hay información absoluta realmente tus clientes te hacen te hacen un vendedor diferente a mí porque yo tengo mis clientes y tú tienes los tuyos aunque estén comprando lo mismo son diferentes clientes diferentes formas de pensar no hay equivocaciones yo diría que no exactamente es verdad tienes toda la razón y sabes que más el tema de saber qué va a pasar con el negocio por eso todos los negocios bueno no todos pero la mayoría de sus negocios hay que trabajarlos y someterlos porque al final el banco es el que sabe y el que habla y nos podemos equivocar con las herramientas correctas porque por eso es que hablamos ahorita de que el crédito malo hay que ver completo los panoramas porque a veces decimos no Asho esta persona tiene crédito mal y son cosas básicas si tiene un cosigner esto lo otro en ocasiones en ocasiones no en ocasiones ya la situación obviamente tú tienes ya unos parámetros y sabes que se puede y que no se puede pero básicamente yo siempre he tenido un dicho que me lo enseñó uno de mis de los que me trajo a la industria papi deja que el banco te corrija exacto que el banco te diga si sí o no 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 porque tú te crees que sabes exacto no sometas el caso es lo que no 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 somete el caso trabájalo hasta el final y que el banco sea el que te diga mira sabes que no se puede montar y entonces pues ahí pues uno exacto uno lo trabaja de la mejor manera y lo estructura de la mejor manera para que se dé el negocio exacto pero al final el banco es el que va a decir y exacto como tú dices hay gente que ni se inmuta yo creo que la mayoría de los negocios hay que no por eso hay que persistirlo para que cierren por eso no le cierro las puertas a nadie como dijo ahorita porque a lo mejor hay 20 dealers a lo mejor conmigo puedes hacer lo mismo pero yo puedo ser la persona que le saque la chispa para poder sacar ese color no yo te he visto trabajando yo te he visto trabajando y en lo personal me gusta mucho que tú no te quitas con ningún cliente al igual que es mi forma también yo yo de verlo yo trabajo el cliente como si el carro fuera para mí ¿me entiendes? yo 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 lo cojo bien personal hermano yo lo cojo de que yo tengo que montarlo sí o sí porque muchas veces no sé si si viste en la venta mía que hice hace dos días atrás de la muchacha que que literalmente lloró ah de la alegría de la alegría brother porque mano nosotros perdemos de perspectiva muchas cosas cuando pues gracias a Dios a veces uno tiene muchas cosas y pierde esa sensibilidad exacto hay personas que por eso me enojo cuando veo eso el post que siempre ponen de que ah comprar un carro no es un logro sí hermano sí es un logro para muchas personas sí es un logro porque muchas veces hay personas necesitadas de una unidad de transporte y no la tienen pues por eso cuando yo veo un caso que la persona mira yo necesito ese carro por favor pues lo cojo bien personal y lo trabajo hasta el final y yo te he visto haciéndolo y digo como que ok este es de los míos este se faja hasta más no poder yo voy hasta lo último hasta lo último con mis clientes ahora cuando no tengo las herramientas o no tengo no claro ya no tengo uno no es banco uno no es banco pero la idea la diferencia se ve cuando que eso pasa mucho de la industria donde ah el caso es difícil yo no lo voy a trabajar exactamente no mano trabájalo yo tenía un caso que realmente estuve como cinco días peleando esa aprobación iba a todos lados no lograban montar y no era porque no podía es que era complicado o sea había que darle tiempo había que dedicarle su tiempo a ese caso y a veces pasa que los casos ni siquiera duran un día a veces la persona se fue y tú sigues trabajando el caso envíame esto envíame lo otro y te dura entonces tú estás una semana y eso yo lo he vivido y es como un logro para mí y un logro para la persona que dice como que caramba claro me pudiste ayudar y como dice Wosky y que tú lo haces tú lo atiendes con el mismo amor tú lo atiendes con el mismo amor el mismo respeto venga por aquí y usted le da esa oportunidad y la persona siente que te debe es que mira realmente mira las personas que nos están observando puedes tener el crédito para ti más bajito o puedes tener el crédito más alto y yo te voy a dar el mismo servicio porque al final de todo somos seres humanos y si tú estás ahí en el dealer es porque tú necesitas una unidad o sea yo estoy aquí dispuesto me estoy riendo porque pasó de fondo un buen par de gente por ahí ok pero no me estoy riendo del tema jamás en la vida para mí esto es un tema serio y el crédito es algo de lo que yo he estado ahí he visto gente cerca a mí a estar en ese lugar donde o sea el crédito a veces no es el mejor pasan situaciones hay miles de cosas que pasan y la economía ha cambiado muchísimo todos hemos pasado por ahí y hemos visto esos casos de cerca y mis primeras experiencias en la industria de autos fuera de puerto rico fue en carros usados y en una compañía especializada en personas con el crédito afectado yo empecé por ahí yo vi lo que era realmente ver los créditos más bajitos del mundo pero sí he visto la oportunidad y he visto como que diantre aquí todos los gerentes decían que esto no era un negocio que yo estoy bien loco y se aprobó al final por más años que tú lleves en la industria por más que tú sepas siempre hay el banco es el que en verdad decide y siempre hay un margen de que uno estar equivocado ¿qué es lo que hay que hacer? seguir el proceso es seguir trabajándolo no darte por vencido y mano tomar tu trabajo en serio nosotros somos nosotros somos la pieza para que muchas personas que que necesitan un auto lo puedan lo puedan lograr este los estudios hoy tenemos público en el programa ¿verdad? no los vamos a ponchar los ponchos no, 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 no hay sorpresa el micrófono lo puse para allá para que se escuche pero Bello no ha aportado mucho hoy Bello está calladito yo soy un tipo callado mira la gente está hablando de la risa Bello eso no es montado no este muchacho se ría así sí, sí me río así ¿a ti no te sacaban del salón? ¿a ti te botaban mucho de eso? tú eras un imprudente en la escuela es más de hecho cuando mi primer año de universidad acababa en la universidad no había madura universidad es que uno a veces termina no madura muy rápido no es que sea el más maduro ahora pero no todavía pasaron unos sucesos la lista de pero dime tú Gantel dime tú tú estás con un corrido de delincuente delincuente que le gusta ser así jocoso y se tira un poco en el salón bien apertoso que tú vas a hacer te vas a quedar tranquilo no te vas a reír pero tu risa revolvía el salón sí se revuelve todo perdón a la maestra ¿cuál es la maestra que más te reí? ya a veces uno se encuentra esos maestros de la escuela después de viejo una vergüenza del carajo me hiciste la jara le di candela como el diablo me la encontré los otros días en una tienda a mí me da vergüenza porque yo me acuerdo de las maestres las saludo bien caripelado pero ya se lo olvidó bello tranquilo Dios te perdona si no me van a perdonar bello diría algo ahí para irnos esperate antes que bello se despida el próximo programa tenemos una invitada especial va a ser la primera mujer que viene a este programa de los muchachos del dealer show para los grupos feministas entiendan que nosotros siempre estamos ¿cómo se llama esa palabra? somos inclusivos ¿inclusivos es que se dice? somos inclusivos así que el apoyo siempre está siempre está y va a haber espacio para que la mujer se exprese y represente aquí en este programa no va a ser un programa machista hay mujeres que están dentro de la industria para que vean la industria desde los ojos de una mujer que esto muchas veces puede ser diferente así que nada oye esto es un negocio que es de hombre viene por ahí ser exitoso como mujer en esta industria hay que estar duro y hay que eso es así quedarle sobre la próxima no se lo quiera por la ¿cómo es? en este mismo canal a la misma hora está cambiando Luis puedes acercar el micrófono para allá nadie te va a ver la cara ¿qué tú me dices? ¿qué está cambiando? el mercado ya es este negocio ya es de hombre es de mujer total literal como diría este y muchos negocios ya no son de hombre como diría el antiguo dueño de Redfield que para descanse Paco el sexo vende y literalmente sí las mujeres han tomado el control de esta industria fuerte y son vendedoras de siete pares el sexo vende es verdad el sexo vende pero él no sé que refería al género al género porque tengo un compañero que el otro día le decía al cliente mi rey venga por aquí el rey estaba ¿dónde? 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 ¿dónde me pongo? que voy para allá ¿qué carro tú quieres que yo compre? yo compro que tú me digas que tú me digas así que sí siempre el sex appeal va a vender el ser atractivo hay un montón de cosas que están detrás de una venta siempre por eso siempre que dice ponchame yo me asusto a ver qué van a hacer no, no, no mira pero sí no definitivamente así que eso va a estar pasando la semana que viene pero es complicado el talento tuvo que venir primero a ver el estudio a ver si aprueba a ver si estamos al nivel se aprueba el espacio a ver si el manager filma y dice ok, sí a ver si el manager lo aprueba el manager lo aprueba ¿qué dice el público? está pidiendo bastante pero estamos negociando está pidiendo chavo y todo pero nada eso vamos a buscarle un auspicio pero a quién le conviene a quién le conviene según las malas lenguas ¿a quién le conviene? pidió pidió unas aguas en específica una silla en específica pidió una par de cosas apartamos negociaciones estamos ahí ¿tú quieres que esto se vaya a virar? estamos cuadrando Molusco está con Elisani ¿sí o no? bueno diablo me va a decir yo te diría es humor ok, lo voy a volver a preguntar Molusco está con Elisani ¿a quién le conviene más? ay ha hecho vámonos gente digan adiós ha hecho papi te las bebiste bien rápido de todos los refrescos ¿qué refresco? ¿ya se acabó? ¿ya se acabó? ¿ya se acabó? ¿ya se acabó? este ¿ya se acabó? ¿qué? póntelo para que salgas en el programa John Jimmy ya escucharon por ahí medio pocillo la semana que viene la van a poder ver me van a poder conocer nuestro presentado sorpresa esa es rebeldía pura vos querías algo ahí para irnos para gustarte aquí gracias por gracias por una vez más ver este podcast nos vemos por aquí la próxima semana pendiente bien importante a todo lo que vamos a traer de ahora en adelante venimos con temas más profundos con personas que van a estar sumándole a lo que es la información que estamos llevando a ustedes así que vérenlo pronto siempre trayendo contenido de calidad contenido contenido prime calidad uno a Bello ay tú no debes ver a Bello se tranquilo cuando ve a Bello le está metiendo al jean yo no sé mira yo te voy a ser bien sincera tú que me escuchas y me ve ponle el candado a Bello ya Bello está yendo al diablo está puesto con la llave trancado un aplauso Bello está bien enamorado y va a romper este 14 de febrero va a romper en las tiendas Luis Budón los patios no corren los patios no corren mira este papi este 14 de febrero Luis Budón Gucci de que te ríes para nadie Bello rompe todo eso en cara Mariachi que me escucha Mariachi que me escucha si por favor número que el pana está buscando uno se va a hacer no olvídate que no hay mariachi todos los mariachi las flores los chocolates y este y las carteras Gucci no dan abasto porque este bello tú sabes que viene los códigos aquí no va a tirar los códigos pero nada para despedirnos verdad porque me tengo que despedir despídete bellito para tener que sonreír referente a lo que estábamos hablando hoy personas puedes tener 600 puedes tener 800 y estás en busca de una unidad dame la oportunidad estamos aquí dispuestos 24 7 no importa sea sábado sea domingo sea lunes estamos aquí para ayudar cualquier cosa y te vamos a llamar al 787 564 7805 montate con el bello espérate sonrisa ahí está diantre bello ya no se parecía venga por aquí unidad 2021 con pago 250 mensajes diablo te quedaría duro eso funciona todavía vamos a hablar de eso la próxima semana papi eso funciona todavía la gente compra los paquetes completos tú sábado y domingo tú prendes el televisor y lo que sale es dealer por y para abajo hablando eso funciona yo creo que funciona porque si no porque lo están haciendo todavía yo te diría que funciona el ser consistente atender bien al cliente y que te refiera que la cosa está mal este Wosky tú te despediste ya yo me he despedido como 10 veces pero vuelvo y me despido este la voz fantasma el público se quiere despedir también digan algo público digan adiós que sea nos vemos en la próxima con el favor de Dios gracias familia por estar aquí con nosotros un día más estamos gozando de verdad que esto ha sido duro nos lo hemos disfrutado lo esperamos el lunes como les dije ahorita sea original sigue para adelante meta mano haga las cosas con amor pero sea original sea genuino no siga copiando lo que ve bebe tú tus pastillas eso sea original descanse hasta la próxima amigos deja eso Rafa diablo diablo lo que pasó ochi vamos por 100 vamos por 100 no siguen sin Gracias.